¡Buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? Dios me les bendiga, espero que se encuentren súper bien. Gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo vlog. Oigan, yo pensé que no les iba a grabar. Todavía está mi cuñado, les cuento. Bueno, déjenme empezar desde el inicio. Ayer ya ni les terminé el vlog, pero ahorita acabo de editarles para ya subirles ese video. Va a salir un poco corto. Y por estar limpiando la memoria, le borré el inicio a ese video. Yo, Johanna, qué barbaridad. Todo el tiempo yo. Bueno, pero como quiera, les deseo que hayan tenido una feliz navidad. Que se la hayan pasado súper lindo con su familia. Que hayan comido mucho, muchos tamales. Les cuento que nosotros nos acostamos temprano. Sí, yo creo que antes de las 11 ya estábamos roncando con mi esposo. Los muchachos pues ya saben que ellos se acuestan tarde. Y le digo a mi esposo, intentemos quedarnos. Y dice, no creo. Yo estaba hablando con mis hermanas y mi papá. Se dieron a dos en Honduras. Y bueno, todos ahí a los niños abriendo regalos. Y mi esposo, ayer hasta le corté el pelo a mi esposo. Después de que yo terminé de cocinar y me bañé y todo. Le digo, yo te corto el pelo. Y me dice, sí. Porque es que andaba demasiado peludo ustedes. Demasiado peludo. Y él no es de los que se anda poniendo siempre sus gorras. Pero a mí me gusta por eso que traiga su pelo corto. Me traje un pedazo de flan, pero no quiero. I just ate something. That's why I don't eat something. Porque por eso no quiere porque ella sí comió uno. What are you doing? Hanging out with the boys. I was just sitting up here watching YouTube. Dice que anda cansado ustedes, que se le durmió su pierna. Bueno, les cuento que no esperábamos a mi cuñada. Pero le mando un mensaje a mi esposo de que venía para acá. Y bueno, qué bonito, mi gente. Porque para ellos, la tradición de ellos es celebrar ahora. Y de abrir regalos es ahora. Siempre y cuando se pueda también con los regalos. El año pasado, mi gente, solo se les dio un regalito a cada uno. Y bueno, gracias a Dios, pues que le digo yo que Dios proveó. Y se le pudieron comprar otras cositas que los muchachos ocupaban. Que yo miraba y todo. Yo siempre me ando fijando. Y los muchachos bien contentos. Y también, bueno, todos. Hasta mi cuñada con su regalo. El cuñado, niño. Le vinieron a dejar el niño aquí a la una. Así que hasta que vino él, ya abrimos todos los regalos. Aquí comieron. Mi esposo le sirvió al cuñado Pozole. Y comieron. La cuñada le llevó a su novio. Así que no la pasamos bien aquí. Yo no le grabé, mi gente. Porque a ellos no les gusta. Ya saben. A ellos no les gusta salir. Peor a mi cuñada. No le gusta. Y todos abriendo ahí los regalos. Ya mi esposo y Sini limpiaron todas las cajas. No la pasamos bien. Y yo me vine a trabajar aquí para subirles. Le digo, necesito ir a grabar. A editarles el video de hoy. Porque ayer, pues, no les subí. Pero sí les hice el en vivo. Y por cierto, gracias a las que me acompañaron en el en vivo. A las que me han seguido dejando comentarios. Ay, muchas gracias. Gracias, mi gente. Miren. En el video que van a ver ahora. Yo ahí les estoy hablando. Y también me pongo a llorar. Y yo, qué bueno. Porque yo ahí me puse a llorar. Y digo, ay, qué bueno. No sé ni cómo lo borré. Dios sabe que no lo hice con intensidad. Con intención, perdón. De borrarlo. Y no sé ni cómo. Por estar borrando todos los videos viejos. Lo borré. Bueno, yo me traje para aquí el pedazo de flan. Miren, que me lo iba a comer. Y estaba viendo una serie ayudándole a Yose. Porque Yose le regaló a mi mamá una Alexa de las más nuevas. Donde se puede ver videos. Y todo. Recibir videollamadas. Y toda la onda. Voy con toda la onda. Ay, Dios mío. Y no. No la puedo conectar. Yo se tiene ahí. Yo no sé cuántas horas. Yo le ayudándole. Ella se puso a ver videos. Y ahorita intento otra vez. Creando otra cuenta. Así que no sé cómo estará la pobre. Ya con eso. Que a mí ya me dolía. De verdad. Aquí la mitad de la cabeza. De esto. Del estrés. Que le digo. Hazle aquí. Que hazlo allá. Que recetélo otra vez. Y que. Ay, no. Dios mío. No, no, no. Bueno. Que les cuento. Que. Marixa me regaló una. La crema de Cheído. Una crema grande. Y venían unas muestras. Y. Ay, qué rico. Eso. Que me regalen cremita para la cara. Ustedes. Esto. Lo reventé anoche. Ahora. Me amaneció horrible. Y lo volví a reventar. Ahora que me amaneció lleno de pus. Ay, no. Es que he comido mucho chocolate. Por acá me viene otra. Me duele. Como no tienen idea. Esta otra de acá también me duele. Ay, Dios mío. Les cuento también que. Mi esposo me compró todo el kit. Para las botas. Ya les voy a ir a enseñar las botas. Porque me estaban preguntando. Hay unas botas grandotas. De esas de las OX. Que a mí no me gustan. Miren este pelo. Como ayer me lo sequé. Separa esto. Ay, no. Bueno. Les voy a ir a enseñar. Mi mamá me mandó un perfume con Pancho. Un YSL. Uno de los YSL. Y yo me lo puse acá. Ay, qué rico. Yo se me mandó para que yo escoja mi propia cartera. Ay, Dios mío. Se vieran Pancho y mi mami. Y me mandaron un video. Donde están abriendo yo los regalos. Y a mí. Yo me puse a llorar. Usted. Yo soy bien. Ay, yo soy bien chica. Ay, yo como quisiera que estuviéramos todos, todos así reunidos. Dios quiera un día. Lo permite. Y trabajemos en eso para reunirnos todos. Ay, sí. Algún día primero. Ya sé en este país. Si no, yo les digo que todos hayan en el cielo. Les digo yo. Alabando a Dios. Alabándole aún más en su presencia. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ay, les cuento que andaba el pajarito ya otra vez. Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, hoy les digo que yo me levanté tarde. Yo anoche ustedes. No sé ni a qué horas me dormí. Les dije. Mi esposo se durmió primero. Pero ahora en la mañana. Yo me levanté de mi cama hasta las 11. No les miento. Y me levanté. Porque mi esposo me dijo. Baby, ya voy por mi hermano. Y por eso fue que me levanté. Si no, yo hubiera seguido en esa cama. Pero es que de estar ayer parada todo el día. Y aún la señora de los meses. Nomás son los malestares que traigo. Y nada que baja. Entonces, esa visita no quiere llegar. Y este es el dolor que yo traigo más que todo también en mis venas. Ay, ustedes. Oigan, miren esos cojines que agarren Hongwoods. Voy a ver cómo quedan en mis sillas. En la habitación. Voy a ver. Voy a ver. Porque estoy con una cosa. Que quiero mover mi cama. ¿Se acuerdan que les dije? Y muchos me dijeron. Joana, te va a quedar bonito ahí. Lo voy a mover. Pero voy a medir primero. Voy a medir primero que tanto espacio. Me va a quedar en lo que abramos por ahí la. La puerta. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque tampoco quiero que me quede cerca del closet. Así es que. Voy a ver cómo. Cómo queda la idea. Quiero intentarlo. Miren. Esta es una de las compras que hice en Hongwoods. Y esas son las flores que les enseñé de la catracha. Que ellas ya me las habían visto. Así es que. Ya voy a irme preparando con los videos de compra. También para el canal principal. Primeramente Dios con esos videos de compras. Y. ¿Qué más? Bueno. Gracias a las que me dejaron esos bonitos comentarios del baño de los muchachos. Que me dijeron. Joana. Aunque no te lo han arreglado. Tú te animaste a decorárselos. Sí. Porque es que yo los miraba tan feos. De verdad. No les miento. Yo miraba ese baño tan feo. Hasta que le dían que sea una manita ahí. Con la cortina. Y esa cortina se la voy a mandar a mi papá. El de esa troca. Ay. Mi papá estaba llorando anoche. Ustedes. Mi mami ya está mejor. Gracias a Dios. Andaba bien mala. Pero ayer que se llegaron las noches. Y ya nos pasó a mi papá. Mi papá llorando. Y nosotros. Ay. Dios mío. Santo. Es duro. Mi gente. Es duro. Cuando no se tiene la familia así de cerca. Como yo. Yo ayer andaba bien chillona. Si bien se lo digo así. Ay. Bueno. Les cambio el tema. Les cuento. Por ahí quiten a mi amiguito el calentón. Ayer ustedes. No. En la madrugada. Como a las 2. Mi estómago. Aquel malestar. Porque yo vine comiendo. Como a las 8. 8 y media. Ya bien tarde. Y comí pozole. Y el mal mío. Es que yo coma pozole. Tan tarde. Me molesta mi estómago. Porque yo. Eh. He padecido de. Reflujos. Acid reflex. Así me dijo la doctora. Son reflujos. Agríos. No sé cómo se dice. No sé cómo. Ustedes que saben inglés. Van a saber. El caso es que siempre me ha perjudicado. Y a mí me prohibieron. Comer tomate. Comer pizza. Y mucha cosa que lleve. Todas esas pastas. Lo picante. Y todo eso. La doctora me dijo que no. Porque. Eh. A mí en la noche me da eso. Y es peligroso. Entonces. Me molestó eso. A noche el chile. Yo digo que ha de haber sido el chile. Porque se quedó picoso. Se pozole. Pero que rico. Usted. Eso comí hace poquito aquí. Editando y comiendo. En eso estaba. En eso estaba. Esto ya va para largo. Voy a ir a poner a lavar ropa. Mi gente. Porque yo a la mañana. Quiere salir. Quiero irme a dar la vuelta. Quiero ir a ver. Los especiales. Que quedan de navidad. Porque yo voy a usar. El color. Burgundy. El otro año. Ya les dije. Tratando siempre. De economizar. Voy a estar haciendo. Una combinación de colores. Así que nos vamos con eso. Porque yo ya tengo cortinas. Y todo. Cofines. Fundas. Que yo tengo eso. Así que nos vamos con ese. En el nombre de Dios. También. La idea mía. Es de irme otra vez. Con el Burgundy. Para otoño. Porque yo conseguí. Unos cojines hermosos. Se los voy a enseñar. Espérense. Miren. Miren. Miren esta belleza. Díganme. Si eso no es una belleza. Están preciosos. Los compré en Macy's. Están preciosos ustedes. Los compré en Macy's. Este año. Para la temporada de otoño. Y cuando yo los vi. Si no los utilizo en mi sala. Los voy a utilizar en mi habitación. Pero no lo voy a usar. En combinación con el rosa. Que yo lo usé. ¿Verdad? Para el rosa. Esos son los colores. Que yo quiero utilizar. Este color Burgundy. Con el rosa. Con el Rose Gold. Esos son los colores. Con los que me voy. Para Navidad. Así que anótenlo. Anótenlo. Por favor. Ahora que les estoy diciendo. Porque luego dicen. La Julana. Le copia la otra Julana. Y así. A mi esas cosas. A mi no me gustan. Ustedes. Que no. Y de todas maneras. Para eso están. Los colores. Y como decía Jose. Es igual. Que cuando vas a una tienda. Y te gusta esta blusa. Y a la otra persona. Le gustó. Se la va a llevar. Es lo mismo. Así que no digan. La Julana. Le copia la Julana. La otra. Le copia la otra. No mi gente. De todas maneras. Esto es el trabajo de uno. De brindar ideas. Y de todo. Es el trabajo de uno. Así es que. Están preciosos. Miren que bellos. Tengo dos. Ahí están las etiquetas. Solo que les saqué los rellenos. A todos mis cojines. Yo les he hecho así mi gente. Y he llevado todos esos rellenos. Miren como. Bien dobladito. Lo tenía. Ahí tengo los dos. Así es que. Estos son los colores. Que. Que quiero usar. Desde otoño. Hasta navidad. El burgundy. Estos son los colores. Que quiero usar. Así es que. Ustedes. Ya saben. Que ya tengo. Desde cortinas. Desde flores. Las cortinas. De los dos colores. Que gracias a Dios. Pues la compañía. Nice. Tau. Me las envió. Así es que. Yo ya tengo todo eso. Y flores. Ya saben que tengo. Así es que. Voy viendo los colores. Que yo tengo. Para gastar. Menos. Mayelin decoró. En navidad. También. Pero ella usó rojo. Nunca había visto. Una combinación. Y se le miraba muy bonito. Rojo con. Ella se usó el rosado. Creo. Creo que fue el rosado. No me acuerdo. Si. Pero usó rojo. En combinación con rosa. Creo. Se le miraba muy bonito. Muy muy bonito. Bueno. Mi gente. Este. Les iba a decir otra cosa. Pero no me acuerdo. Bueno. Voy a ir a poner a lavar. Que les dije. Que mañana me quiero ir a dar la vuelta. Ajá. Y les voy a ir a enseñar los zapatos. Pero voy a ir a poner a lavar primero. Ya terminé de editar en este video. Pero. Este. Qué razón. Chau. 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 Música Uy que feo se ve Este, miren Mi esposo Le compro a los muchachos Una libra de carne De venado A cada uno Y los chavacos andan emocionados Porque ustedes saben que a ellos les gusta Todo eso de acampar Yo se que a varias de ustedes no les gusta Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Espérense Les voy a enseñar las botitas Porque me estaban preguntando Que de cuales son las que yo escogí Miren son estas Son estas Están Súper, súper suaves Eso sí Que nunca las pusieron en especial En Macy's Ustedes estas Como me imagino que es la temporada Viene con un zipper Aquí Y de adentro Y de adentro Muy calientitas Bien, bien calientitas Miren ¿Sabes que son estas? Nomás les voy a enseñar los regalos Que me dio mi esposo Miren Me agarro también el kit Todo el kit así completo Viene con Con los cepillitos Y todo para Para lavar Este Mi esposo acaba de ir a Se puede dejar a mi cuñado Ahorita Aquí está el cepillo Y viene que unos Con el líquido Que se le pone Ahí trae Número uno El protector Y el número dos El acondicionador Y limpiador Y el tres El número tres Para renovarlo Ahí los trae Ahí lo trae todo Y también Me Regaló este perfume Que ya lo saqué El Jimmy Chow Huele muy rico Me regaló este Mi mamá con Pancho Me mandaron Yo les dije Que no les voy a enseñar Marixan Les dije que me regaló Las cremas de la cara Mi mamá me mandó Este Esto Yo se me mandó Para que me comprara La cartera Si ni me regaló La cajita Para llevar joyería Cuando voy de viaje El de Che Y aún no llega Uy Y si eso fue todo Estos fueron Todos los Los regalos Mi gente Pero bueno No se necesita Eso Lo importante Es que estemos En familia Eso es lo más Lo más importante Y que comemos mucho Y darle gracias a Dios Recordar Su nacimiento Recordar Eso que es Lo más bonito Para toda la humanidad Para todo el mundo entero Así es que Gloriados por eso Este Y si mi gente Eso fue todo Quiero ir A organizar Allá en mi En mi Sala Quiero limpiar Mi cuñada Le trajo a Colte Una computadora Que quiere que se le arregle Bueno El monitor Eso es lo que quiere que se le arregle Lo de ese monitor Oh saben que otra cosa Que me agarró mi esposo Fue el aretito chiquito Para acá Pero está demasiado pequeño Le voy a decir Que me lo mida Oh Colte ¿Qué oil Are you using? ¿Qué oil? ¿Es no es divertido? Sí Oh It might be rancid Yeah You think? Yes Don't you So you're gonna run The deer What's the expiration Huele a bacalao ¿Saben que es bacalao? Holy cow Yeah 2022 Si está vencido Le digo ¿Qué aceite vas a usar? Y es uno De uno especial Que tienen ellos Ay no Pero huele feo Si está vencido Miren Todo peladito Ay Ese arbolito Ya se va a quitar Yo no quiero Yo no quiero Mi gente Ay Alguien decía Tanto que se invierte En ese árbol Y ya lo vamos a quitar Y ni le enciendo las luces No yo sí Yo sí Fíjense que nos íbamos A tomar una foto Todos Colte We forgot the picture Oh yeah Se nos olvidó la foto Porque nosotros Nunca nos andamos Tomando fotos Ustedes No Ya saben Yo somos bien Agua fiestas Les digo yo Sí de verdad Y el Colte Estaba preguntando Que cuando fue La última foto Que nos tomamos Así en familia Fue en San Helens La casa La casa De la cocina blanca Ahí fue La última foto Que nos tomamos Y salía Mi otro cuñado Ahí también What are you doing? Mixing the meat Disgust Why are you making A hole in there So I can fold it all Oh you stink The whole house Col Huele todo Acá Se apesto Todo Miren Mi esposo Anda comiendo Esto Saben que Yo se Todavía sigue Con lo de la Alexa Miren Eso me duele Usted Horrible Bueno Miren Ahí están Las cremitas Que me dio Marixa Y ahí está La grande La grande Es para Las arrugas Para Para toda La Para toda La cara Miren Yo fui Aquel día Agarrarle a Sierra Les dije No sé si les dije Una tarjeta No la voy a tirar Todavía Porque yo no sé Si ya la uso Entonces le tomé Captura De Victoria's Secret Le tomé Captura Y se la mandé Y le dije Que cogiera Algo Ella Pero No la voy a tirar Hasta que me diga Que ya Ya pidió Algo Yo necesito Dejar cargando Mi Aspiradora Saben que Lo bueno De estas aspiradoras Ustedes Es que Tú la dejas Conectando Cuando ya Tienen la carga Completa Ella sola Se apaga Ya no sigue Más Miren a la Yace Donde tiene La Shaden se la tuvo Que haber llevado Su cobijita Que le agarramos Le encanta Porque está Súper caliente Vengo a apagar Aquí la vela Miren Apágame la vela María Ay Dios mío Santo Miren Es una de la Habana Expreso La de nadie Ay que rico Porque aquí Estaba un olor Tan horrible No les miento A ustedes Del olor De la Del venado Que hizo Del venado Que hizo Que cocino Corten Se apestó Le puso el aceite Que no era Dijo que aceite Le corten Fíjate si ese aceite Lo tiene Bueno Porque es un aceite Que le llaman Bio No sé Cómo se dice Ese aceite Como una manteca Como Como lo de De aguacate Así Qué sucio Está acá Así es Es esa Esa Manteca O aceite Que usa Él Lo tiene Desde que Hacía la dieta Queto Y le dije Fíjate bien Si eso no está Vencido Dicho y hecho Mi gente Vencido Eso Apestoso Bueno yo les dije Que olía Bacalao Así estaba Todo ese olor Uy Dios mío Bueno mi gente Sé que este vlog Hoy se les ha hecho De puro yo hablar De puro estar Aquí en la casa Pero yo Tengo muchas cositas Que hacer Johanna Ya va a empezar Esta semana Si Dios lo permite A quitar Todas esas bellezas A decirle adiós A todas esas decoraciones Navideñas Si mi gente Tengo que Tengo mucho Mucho trabajo Por hacer Bueno yo sé Que todas las creadoras De contenido Tenemos eso Que quitar Todas Sé que varias Esperan hasta el día Siete Yo no Yo no me espero Hasta el día Siete Yo lo quito Antes Yo tengo que Prepararme Mi gente Por si yo voy A viajar A California Yo tengo que Estar preparada Con contenido Con videos Así es que Tengo que Quitar todo esto Porque todo esto Solamente yo lo hago Entonces necesito Empezar a bajar Todo Como las luces Las meras de arriba Esas luces Se quedan Esas luces Ya se van a quedar Ahí de por vida No las vamos a quitar Pero ya todo esto De aquí Yo necesito Empezar A retirar Todo eso Ya Necesito hacer Este Todo esto Empezar a guardar A marcar todo Así es que Comienzo mañana Me despido Aquí en este vlog Mañana Creo que si Voy a empezar Como En las mesas Así como A retirar las flores Y eso Bueno Cuídenseme mucho Dios me les bendiga Les agradezco Que me hayan acompañado Una vez más Si Dios quiere Y lo permite Nos vemos Mañana Primeramente Adiós Bye Bye